El El Kilómetro El El Kilómetro El El Kilómetro El El Kilómetro El Kilómetro Había atenderse, ¿ya sabía de este paro médico? No, no sabía nada, es paro médico. Ya no sabía nada. ¿En qué? ¿Ja qué decir? ¿Qué atención iba a recordar? Ah, ya, para un documento psicológico, certificado psicológico. Sí, estamos esperando al doctor Castañeda, para que me pueda ayudar a un certificado médico. ¿Se había de este paro médico, sí? No, la verdad que no. Bueno, ¿se ha venido a entenderse también? Sí. ¿Qué consulta yo les arreglíe? Tecografía, me voy a sacar. ¿Sabía del paro médico? No sabía, pero no sé la vida. Sí, sí. No, no, es una emergencia nomás, pero es que tenemos que estar ahí. Yo he venido a... Le falta una firma, un certificado médico. Le falta la firma del doctor Castañeda, que es psicólogo. Psicológico. Se va con la sorpresa que es un paro médico hoy día. Sí, pues no le he sabido, porque si no, no me hice venir. El paro médico nacional. ¿Cuál es la agenda? ¿Qué manera? La plataforma de lucha es la misma de la que fue motivo de suspender la huelga que tuvimos en el mes de enero. Han pasado cinco meses y el gobierno, por diferentes formas, no ha cumplido con lo que se había establecido en el acta. En las gestiones que se han hecho tanto a nivel del Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Direcciones Regionales de Salud y Región, porque cada uno de ellos tiene una cierta forma de poder solucionar este problema, no lo hemos conseguido hasta ahora. ¿Qué compromisos fueron los que se hayan cumplido? Uno de los que es para las regiones fue el pago de lo de las aetas. Después, el otro punto que quedó pendiente es la nivelación de los cesantes y jubilados. ¿En cuánto? Los cesantes y jubilados, igual que nosotros, igual como fuimos nosotros nivelados el año 2005, quedó pendiente el reclamo para ellos. ¿Qué compromisos fueron los que se han cumplido?